Sé que muchas veces la he regado, que me equivoqué Y de esta forma así termino, enredándome en el placer Otra vez y otra vez, pero me duele tanto saber que fallé Y yo sé que para mí a veces es duro, que me falta fe A veces me siento inseguro, quisiera poder obtener Esa fuerza y poder, como aquel Jeremías Y como Moisés, con la letra de este canto Estoy expresando lo que hay dentro de mi corazón Yo estoy muy arrepentido y que nuevamente he venido a pedirte perdón A cuentas contigo Otra vez y otra vez, pero me duele tanto saber que fallé Y yo sé que para mí a veces es duro